Vamos a dedicarse a la organización La Sangre Sonidera Y eso va para Luisito Rey y la Princesita Neiva Toda mi gente del Sando de Puebla en esa plataforma Sonido con Richard D.D. Richard D.D. Saludos para Nicomar Alpiza Para Jacqueline Esquivel Toda la gente que nos está sintonizando Seguimos compartiendo Chalé Manda Monster no dice para la organización Pro Toda la gente del Sando de Hidalgo El Santos y la banda de Chalicina Allá por el merito corazón del volcán Mira, Carlita Mirelli Ande famosa en Puebla, Carlita Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore Felicidades Puebla, 5 de mayo Organización Pro de Somar Para el famoso Joe Dale sabroso, mira Manda Monster no dice para Yadina La gente de la ciudad de Los Mientos Allá en Chicago Para Virginia García Y toda la banda dice Mándame un saludo para Organización A.E.B. Y la Vicky de la China loca Toma una goza, Lisa Felicidades en su 5 de mayo Escúchalo Que suene la cubia Que suene sabroso, mira Arre Tócale, tócale Dale sabroso, Puebla Ahí está por los chocos sabrosos Y el famoso Clashicas Dale Señoras y señores En acción La famosísima Tania Oye pero que el saborcito era Grupo Los Montes Dale Tres Para el San San El lincalcino Rocita Porque por eso son la comunidad Más grande En Toma la Unión Para toda la gente que se encuentra presente Y la famosísima Vía a mi cielo Video filmación de Ruy Arre La Tania, la Tania, la Tania Seba Nueva York De parte del sonido panidoso Dale Ahí está para Marco Vidal Para su lengua de rama Para Omar Para Leza Yomas Miriam Velázquez Que suene pues, mira Tócale, tócale Chabeli Y toda la gente de la cueva de Luzo Suave Ay, ay, ay Escucha el ritmo, su amor Esta es la presencia de la sangre nueva De los Unidos en México Suave El famosísimo Brian ¿Cómo la goza dice? Ahí está para el famoso Tacos del Cuco Y el famoso Dui Hasta la Ciudad de México Que bonito se escucha, mira Seguimos compartiendo este enlace Toda mi gente de Puebla Te saludan a Sane Nueva De todos los sonidos en México Dale mi hermano Para el rock de Soña Salsa Toda la organización Que llore Que llore Que llore Que llore Richard Richard TV Y toda la gente de la Unión Americana Richard TV Haciendo la diferencia Para Sonido Con Soso La gente de Xahuaca Daniel Alonso Sonido Can y Roma Que bonito Que bonito lo baila Ahí Dale Dale León León Jesús Sí León Un 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 un